Muy buenas, estás en Gavitutos, vamos a ver en este vídeo con qué métodos puedes conseguir invitaciones para foro coches gratis o pagando más rápidos, más lentos, vamos al grano. Pues bueno, la primera forma que es pagando y sería la más rápida para conseguir invitaciones foro coches es a través de portales de venta de segunda mano. Por ejemplo, si buscamos dentro del portal mil anuncios, la palabra foro coches invitación, vemos por aquí diferentes personas, incluso recientes, del último día, de los últimos días, casi cada día se publican la venta de invitaciones de foro coches. Obviamente luego debes comprobar, por ejemplo, esa persona tiene 11 valoraciones y demás, pues tienes que comprobar o intentar, mejor dicho, comprobar que esa persona es fiable, ¿no? Pues bueno, por aquí vas a poder comprar invitaciones de foro coches. Aparte de mil anuncios, tenemos Wallapop y tenemos otras plataformas de segunda mano que te pueden servir. Pasamos al siguiente método que es a través del Telegram de foro coches, el cual es bastante grande. A través de su Telegram comparten todo tipo de memes y todo tipo de cosas y cuando hay algún tipo de promoción, bien sea interna o externa a través de un patrocinio, por ejemplo, tenemos porra con Invis para el partido de mañana. ¡Pum! Te la comparte, ¿vale? Pues por aquí puedes estar atento porque aparte de enterarte de varios memes y tal, te vas a enterar cuando haya ciertas oportunidades para conseguir invitaciones gratis en este caso. Tenemos también sus redes sociales, por ejemplo, Twitter es donde más habitual hacen promociones, promociones, por ejemplo, en este caso con Jordi en P, hizo una invitación que era básicamente que estés pendiente a su perfil porque publicaría algún tipo de sorteo o promoción de invitaciones para foro coches. En este caso también, pues siguiendo a foro coches en Twitter vas a poder de vez en cuando ganar invitaciones. Por ejemplo, en este caso, porra responde al resultado exacto y consigue una de las 40 invitaciones si aciertas con la porra, en este caso para el partido de Inglaterra-España. Aparte de eso, esto no lo tengo bien claro porque creo que antes era así, ahora no lo sé. Tal y como vemos aquí en un post de foro coches, los usuarios que sean premium en la plataforma, ¿vale? Van a tener la opción de invitar de forma gratuita para que personas se puedan unir y no sé hasta qué punto pueden, de forma, digamos, 100% legal vender también estas invitaciones. Simplemente para que lo tengas en cuenta, tiene esta opción disponible. Pues bueno, te he dicho de forma muy rápida varias opciones que te pueden servir, así que espero que te haya gustado y servido. Nos vemos en un próximo vídeo. Tienes más vídeos por el canal y en la descripción y en pantalla que te pueden interesar. Y hasta otra. Tienes más vídeos.